Tequila, 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 cochicha Con mucho cariño para todos los caballeros del grupo Paselina Solo por el chiquito, solo por el chiquito Aunque te duele el alma Solo por el chiquito, solo por el chiquito Aunque te duele el alma Solo por el chiquito, aunque te duele el alma Solo por el chiquito ¡Orrible, horrible! En un comienzo todo fue por amor Sin importarme lo que diga la gente En un comienzo todo fue por amor Sin importarme lo que diga la gente Que eras un sapo, que eras un indecente Y me dejaste abandonada mi suerte Que eras un sapo, que eras un indecente Y me dejaste abandonada mi suerte Con tus amigos hablas muy mal de mi Que yo he cambiado, soy muy interesada Con tus amigos hablas muy mal de mi Que yo he cambiado, soy muy interesada Tu me das todo, yo no te quiero nada Todo te acepto solo por el chiquito Tu me das todo, yo no te quiero nada Todo te acepto solo por el chiquito Yo soy Shadira Con cariño para Loja Solo por el chiquito, solo por el chiquito Aunque te duele el alma Solo por el chiquito, solo por el chiquito Aunque te duele el alma Solo por el chiquito Tienes mil amores, casitas serrenos Vives en la Ioni y nunca te acuerdas De nuestro hijito, el te necesita Es tan pequeñito Si un día me quisiste, dame por el chiquito No puedes negarte, te estoy implorando Si un día me quisiste, dame por el chiquito Papi, papi ¿Qué pasa amigo? Mi mami me quiere vender ¿Por qué dices eso? Porque el vecino le dijo a mi mami Cuanto por el chiquito Para que baile la familia Maldonado Allá en Huachala ¡Ay que rico! Tienes mil amores, casitas serrenos Vives en la Ioni y nunca te acuerdas De nuestro hijito, el te necesita Es tan pequeñito Si un día me quisiste, dame por el chiquito No puedes negarte, te estoy implorando Si un día me quisiste, dame por el chiquito Dame por el chiquito A los tribunales, a pagar la ley del impuesto al banano Chupa loco